Jamás volveré a ser equipo contigo. Pero somos la Bella y la Bestia, querida mía. En esta historia, la Bella mata a la Bestia. Enfermas a lo verde. Se doblegarán en la voluntad de Darkseid. Egoísta e ingenuo. ¿Te atreves a tocar a Darkseid? No te acerques a mis hijos. ¿Viniste a bailar? Pide a defender a las personas del reino de la Tierra. Ya tuvieron su oportunidad. Eres demasiado peligroso. Puedo decir lo mismo de ti, Hiedra. Es mejor que ser radioactivo. El fuego es señal de esperanza. Eso es discutible. Chico Maravilla. Hace tiempo que no me decían así. Juguemos rudo. La basura como tú debe morir. Es porque no eres mi tipo. Ven aquí, chico insecto. Aquí estoy bien. Gracias. Creo que necesitas un abrazo. ¿Viniste a bailar? No soy buen bailarín. Entonces te enredaré. ¿Ves? El hombre más rápido. Entonces apúrate a morir. Me prometiste lo verde. Raniac me ofreció un mejor trato. Los simios no son mejores que los hombres. Todos los humanos son inferiores. Mi atractivo es universal. Raniac me ofreció un mejor trato. Gracias.